Así es, Daniela, y es precisamente que en nuestro bloque de entrevistas, con la primera entrevista vamos a iniciar con el doctor Fernando Espinoza, quien es investigador sobre COVID-19. Doctor Espinoza, bienvenido a UCSG Noticias, Pavel Isofsky, le saluda. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, doctor, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía. Y es que precisamente el día de ayer, doctor, teníamos aquí, pues, a un doctor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sobre quien consultábamos los temas relativos al COVID-19 y veíamos, pues, algunas situaciones interesantes que se han venido dando en este contexto. Una de ellas, pues, son las resoluciones del COE nacional, donde vemos, pues, que se ha mantenido el uso de mascarillas en ciertos espacios cerrados, de carácter público, evidentemente, y espacios abiertos donde se presuma o exista la sintomatología que requiere el uso de mascarillas. Tenemos problemas con el audio. Doctor Espinoza, ¿sí me escucha adecuadamente o no? Doctor, ¿me confirma si nos puede escuchar? Disculpe, no le oigo. Si nos da un momento, podemos arreglar esta situación, ¿sí? Me confirma cuando me escuche. Ahí está. Perfecto. Ahora le escucho. Ya tenemos el audio. Lo que le mencionaba, doctor Espinoza, es que el día de ayer, precisamente, estuvimos aquí en entrevista con un doctor, que es docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con quien dialogábamos también sobre el tema del COVID-19 y analizábamos, entre otras cosas, el tema de las resoluciones del COVID-19 nacional con respecto, pues, al repunte que ha existido de casos. Hablábamos sobre el esquema de vacunación. Y una de las situaciones que nos llamaba la atención, viendo también las declaraciones del ministro de Salud, era lo relativo a la liberación de las pruebas. Ahora, sabemos que el Ministerio de Salud Pública y, evidentemente, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA, trabajan de manera articulada para la liberación de las pruebas de antígenos caseras. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de esta estrategia? Yo no creo que sea una buena idea liberar este momento las pruebas de antígeno, especialmente en un pico de contagio. Estas pruebas deberían haber sido liberadas ya hace algunos meses, como en otros países se hicieron. Puede haber sido desde noviembre, diciembre del año pasado, para que las personas tengan acceso. Ahora, el manejo de estas pruebas de antígeno es muy delicada. Su especificidad puede llegar al 96, 98 por ciento, siempre y cuando la persona tenga síntomas de COVID. Si la persona es asintomática, esta especificidad baja al 40 o al 50 por ciento. ¿A qué me refiero? En la casa, mi esposa se contagia y sale positivo. Yo al día siguiente, como estuve en el mismo dormitorio y compartimos la cama y el desayuno, y digo, me voy a hacer una prueba cuando no tengo síntomas. Las posibilidades de un falso negativo son del 50 por ciento. Entonces, yo puedo liberar las pruebas, pero si no libero las pruebas con un programa de comunicación adecuada, y quién va a leer las pruebas y tomar las decisiones, esto va a ocasionar más caos del que ya tenemos en este momento, porque no hay suficiente cantidad de pruebas en los dispensarios médicos gratis para la población. Que eso es lo que hemos pedido durante dos años y medio. Que el gobierno asuma la mayor cantidad de pruebas para poder tener números verdaderos sobre el número de contagios. En este momento tenemos entonces una subvaloración. Sí, sí, en los laboratorios particulares la positividad de las pruebas llegó al 60 por ciento. Esto ni siquiera en los picos más altos tuvimos esa tasa de positividad. Aquí en Guayaquil nosotros llegamos hace dos meses a tasas de positividad del 3 por ciento. Subir al 60 por ciento significa que mucha gente está contagiada y mucha gente no se está haciendo la prueba. Entonces, cuando me dicen que hay 2.000, 3.000 contagios, estadísticamente yo puedo decir que es 4, 5 veces más. Ahora, cuando existe este subregistro, evidentemente, pues sí se ha demostrado en los porcentajes de positividad que usted nos relata, incluso en laboratorios de carácter privado. ¿Considera usted que uno de los factores que ha influido en precisamente este subregistro y en que sorpresivamente se dé ahora este porcentaje de positividad, tiene relación con la limitación que ha existido en el acceso a las pruebas? Esa es una D, porque pudimos haber alertado antes. En el caso de nuestro centro de investigación de la Universidad de Espíritu Santo, hace dos meses ya alertamos porque la tasa de positividad, insisto, del 3, subió al 10 y al 15 por ciento. Cuando llegó al 15 por ciento, prendimos todas las alarmas en la universidad y empezamos entonces a exigir que todos nuestros estudiantes y todos nuestros docentes y trabajadores tengan la mascarilla siempre. Pusimos en nuestro parque central un centro de vacunación e invitamos a toda la comunidad a tener la tercera dosis. ¿Por qué surge esta tercera o quinta ola? Uno, porque tuvimos una sensación de tranquilidad el momento en que el gobierno nos dijo ya estamos en el fin de la pandemia, quitémonos la mascarilla. Yo creo que esa no fue un mensaje adecuado, porque según la OMS la pandemia no ha terminado. Uno, esto provocó especialmente en los jóvenes un relajamiento en cuanto al uso de la mascarilla. Dos, como nos dicen esto y entramos con una primera dosis de refuerzo, la gente decía, si ya me dicen que me quite la mascarilla y estamos en el fin de la pandemia, ¿para qué voy a ponerme yo una dosis de refuerzo? Por eso es que no llegamos al 40% de los ecuatorianos con la dosis de refuerzo primera, o sea, con la tercera dosis. Y la tercera causa, esta sí es completamente evolutiva, el virus ha mutado en la proteína de la espícula a aminoácidos tan importantes dentro de su constitución terciaria que contagia y burla al sistema inmunológico en relación a las otras variantes que ya habíamos vivido. Esto entonces provoca que en el caso de nuestras ciudades principales y en otras ciudades del país también, en que hay un subregistro, insisto, hay un subregistro de contagios, porque mire, se enferma toda la familia, son cinco personas en la familia, son por lo tanto 250 dólares que debo tener para hacerme el primer examen, y después tengo que hacerme otro examen para ver si ya no tengo el virus, son 500 dólares, más de un salario mínimo. ¿Cuántas personas pueden hacerse esta prueba? Así que, por eso insisto en que el gobierno debió haber proporcionado más cantidad de pruebas gratis para la población. Bueno, lo que usted nos menciona, doctor, evidentemente tiene una gran relación con lo que se ha podido apreciar con las resoluciones que emitió el COE Nacional el día 2 de agosto, donde pudimos ver que, si bien es cierto, que existe todavía una resistencia para declarar nuevamente la obligatoriedad de utilizar la mascarilla en espacios públicos abiertos y cerrados, y únicamente se ha limitado en espacios abiertos públicos a las personas que presenten sintomatología, y la obligatoriedad se mantiene únicamente para las personas que concurran a espacios públicos de carácter cerrado. No es menos cierto que también se adoptó como resolución ya finalmente tener un esquema completo de vacunación que implica tener ya sea la vacuna de una sola dosis, dependiendo del fabricante, la vacuna de dos dosis, pero todas con su respectiva dosis de refuerzo. Eso es lo que actualmente el COE Nacional ha considerado un esquema completo de vacunación. ¿Cree usted que la relajación que ha existido con respecto a exigir la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de bioseguridad tiene que ver más con una decisión de carácter político que de carácter científico? Completamente. Lo analizamos apenas tomaron la decisión durante esa semana, vimos algunas entrevistas, estuve con varios epidemiólogos, y los epidemiólogos fueron muy, muy claros en decir, no se puede jugar con la salud del pueblo. Y si dentro del manejo de salud pública, si yo tengo la mínima sospecha de que esa decisión no va a ir en favor de la salud del pueblo, no debo tomar. Para mí fue una decisión política equivocada. Ahora, ¿cómo se puede encontrar un punto medio entre la reactivación económica, que es uno de los proyectos macro que está impulsando el gobierno nacional, y el mantenimiento de las medidas mínimas requeridas de bioseguridad ante un incremento de positividad en el COVID-19, que es lo que estamos viendo hoy en día? Podemos ver, por ejemplo, y le pongo este ejemplo, los casos de permisos laborales, donde anteriormente es la mera presunción de tener quizás una sintomatología respiratoria, así a que se pueda conceder un permiso hasta que se practique la prueba, versus requerir actualmente el hisopado para poder conferir inmediatamente el permiso y tener una suerte de permiso provisional hasta que se realice la prueba del hisopado. ¿Cree usted que no ha existido tanta flexibilidad en el tema de los permisos laborales? Si tuviéramos la posibilidad de hacernos la prueba, no estaríamos con esta pregunta. Indudablemente, indudablemente, que todo lo que hemos vivido, este relajamiento más la aparición, más que ya la segunda dosis tiene más de seis meses, ocho meses, y por lo tanto, la calidad y la cantidad de anticuerpos neutralizantes va disminuyendo y la aparición de esta subvariante AB5 es lo que ha provocado todo esto, ¿no? Así que las pruebas siempre han sido un talón de Aquiles en el manejo de la pandemia. Y volviendo a la parte de su pregunta o reflexión sobre esta reactivación, bajo ningún punto de vista también yo estoy proponiendo que volvamos a un confinamiento o que volvamos a aforos. Yo creo que eso no puede suceder en el país en este momento, cuando ya estábamos saliendo un poquito de la crisis y vienen entonces 20 días de paro que acabaron muchos negocios durante esos días. Volver ahora a un confinamiento, yo creo que no sea lo aconsejable. Por eso yo escribía hace en enero de este año que no tenemos que asustarnos con estas olas. Lo que tenemos que aprender es a manejar la pandemia. Tenemos suficientes conocimientos para manejar la pandemia en beneficio de la sociedad, en beneficio de la comunidad, indudablemente cuidando la salud de los ecuatorianos. Este filo de la navaja es el que tenemos que aprender a manejar para que la economía no pare, pero indudablemente que la salud no pare. ¿Cuál es el problema ahora? Son las secuelas de este virus, ¿no es cierto? Sí, la gente piensa, es una gripe. Dos días estoy con gripe, tal vez se me dañó el estómago, perdí el gusto, pero ya en tres días estoy bien y me voy a trabajar, que es también la otra historia. El 60% de los ecuatorianos no tienen acceso a una salud porque no están en el IES. Por lo tanto, si yo me enfermo y no voy a vender lo que vendo todos los días, así esté yo con COVID, salgo a la calle con una mascarilla en mal estado y contagio a más. Entonces, es un problema mucho más complicado del que estamos conversando y eso es lo que debemos aprender, a manejar la pandemia. El mensaje es, uno, la pandemia no ha terminado. Dos, necesitamos más pruebas. Tres, la prueba de antígenos vendidos en las farmacias no resuelve el problema de fondo y, de acuerdo a la idiosincrasia ecuatoriana, va a causar entonces que yo salga positivo, que compre la prueba, pero voy a seguir vendiendo limones en el semáforo. Ahora, concretamente sobre eso va direccionada nuestra última pregunta, doctor, y es que, precisamente, pues, vemos que estos altos niveles de positividad, sumados, pues, a la prevalencia de estas subvariantes de la variante Omicron que están hoy por hoy en el país, vemos, pues, también que, en ocasiones, la opinión pública, sobre todo en redes sociales, ya está cansada de hablar del mismo tema del COVID-19 e incluso los gremios de médicos han sido acusados de alarmistas cuando proponen medidas más robustas que las que está tomando el gobierno nacional. Considerando eso y considerando que las variantes prevalentes son estas subvariantes de la Omicron que, como usted bien lo dice, se suelen manifestar o la gente suele confundirlas con una gripe común, ¿cuál sería el efecto a largo plazo o el perjuicio a largo plazo para la población si no se toman las medidas adecuadas y permitimos pensar que estas subvariantes serían nada más graves que una gripe? Hay que tener cuidado. Dentro de la población, usted sabe, somos más negritos, más blanquitos, tenemos etnias diferentes y definitivamente ya hay estudios que indican que el virus ataca de manera diferente a las diferentes poblaciones que hay en la Tierra. El problema, cuando yo tengo un COVID grave, es decir, ¿qué significa? Tengo fiebre, tengo diarrea, pierdo el gusto, me duele la cabeza y tengo tres, cuatro días de este malestar. Esta persona va a tener entonces un COVID largo y va a tener afecciones que van desde desaparición de células neuronales, células que van a incidir en la capacidad cognitiva de esta persona. tenemos dos estudios publicados al respecto ya dentro de la Universidad de Espíritu Santo que eso es. Además, hay afecciones en el corazón, hay afección en los pulmones, hay afecciones que todavía están en estudio. Entonces, no es cuestión de decir, me dio gripe, ya estoy bien y me voy. Hay que tener cuidado, hay que cuidarse, hay que tomar las medicinas indicadas para este tipo de virus para terminar lo más rápido posible con el ataque del virus junto con, por favor, las vacunas son indispensables. Si no tuviéramos vacunas, sería peor la situación. Entonces, las vacunas han permitido, han permitido que vayamos soportando esta nueva ola de una manera sana en beneficio de la población. Correcto. Doctor Espinosa, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto y que tengan buen día ustedes.